Amigos, en este video quiero mostrarles el progreso en mi barba utilizando minoxidil durante los últimos 6 meses. Sé que es un tema muy diferente a lo que siempre hablo en el canal, pero pues muchas personas me han preguntado sobre mi barba últimamente, así que me decidí a contarles un poquito lo que he estado haciendo por si alguno lo quisiera aplicar o intentar. Bueno, hace 6 meses decidí ponerme brackets, y pues dije, ya de una vez aprovecho también para dejarme la barba e intentar mejorarla usando minoxidil, un producto que en los últimos años se ha puesto de moda, dizque para tupir la barba y que ya tenía rato teniendo ganas de probar. Y dando un poco de contexto, siempre he tenido una barba de candado bastante decente, pero de los lados nunca me ha salido bien, solamente abajo y medio mal. Así que dije, pues no pierdo nada con intentarlo, de todas maneras estaré un rato con brackets. Y lo primero que hice, como siempre se debe hacer, fue investigar el asunto del minoxidil. Busqué artículos científicos de su uso para ver si de verdad es efectivo o de plano es pérdida de tiempo y dinero. Y pues de verdad encontré información muy interesante, como que en muchos casos se ayudó a crecer más barba. O bien que comparando placebo con minoxidil, sí hay mejoras utilizando minoxidil. Luego busqué pruebas anecdóticas y me pareció muy interesante encontrar casos de éxito y su proceso. También encontré que es un producto bastante seguro, que a lo mucho puede causar irritación y sequedad en la piel. Así que me decidí a intentarlo. Algunas cosas importantes también que vi, por ejemplo en un estudio hecho para tratar la alopecia, que finalmente es la principal finalidad del minoxidil, encontré que usar esta sustancia al 5% resulta mejor que al 2%. También que es vital su aplicación diaria y consistente para tener resultados. Así que me decidí por adquirirlo y probarlo en mí, todas las noches de uso de manera constante antes de dormir. Y pues la verdad, después de 6 meses de uso consistente, definitivamente ha mejorado mucho mi barba. Todo el tiempo estoy viendo vellitos nuevos que van saliendo y luego se hacen un poco más densos. La he regado porque no me han tomado fotos a diario, pero pues sí tengo pruebas como de antes y después, donde se nota mucho la diferencia. Respecto al minoxidil que uso, pues es el más económico de Amazon, el de Anacastel 5%. Hay muchos otros que valen como el doble, pero pues traen lo mismo. Lo que importa es el menos minoxidil, no la marca. Abajo les dejo el link del que ando utilizando por si quieren comprarlo e intentar también ustedes mejorar su barba. Finalmente es cuestión de ver qué tal resultan ustedes. Puede que se vaya bien o puede que no tanto. Igual yo sí recomiendo darle meses al proceso. Yo sí tardé varios meses en ver resultados más contundentes. Por ahí he visto canales donde se tardaron 2 años en llenar la barba al 100. Yo lo veo como ponerse fit. No es de un día para otro. Es algo que tienes que darle tiempo y pues ser consistente. Y pues hasta aquí el video amigos. Déjenme en los comentarios qué opinan de este producto. Si ya lo han usado y les ha servido o de plano pues no les ayudó. Creo que es algo muy interesante para compartir opiniones. Y pues para todos aquellos que quieren tener barba, pues puede valer la pena intentarlo. De mi parte es todo y espero estén muy bien. Nos vemos.